Bueno mi gente y la invitación para todas las personas de Pereira y sectores aledaños para que se acerquen al Parque Olaya Herrera hoy en un festival, Festival de los Peludos, hoy domingo, Festival de los Peludos, pueden venir, hay tiendas, pueden adoptar un cachorro hay varios cachorros esperando por una familia que los cuide y los tenga en su seno, o sea que sean parte de su familia entonces pueden venir aquí al Parque Olaya Herrera y llevarse un cachorro, genial, también pueden venir, hay tiendas, hay asesoría hay varias universidades que están ofreciendo también sus carreras en zootecnia, en medicina veterinaria, bueno en varios temas hay mucho tema aquí, hay gente de varias fundaciones, de organizaciones, la invitación es para que se vengan hoy y disfruten todo el día de 10 a 4 de la tarde, sube el telón TV, recuerda suscribirse y compartir sobre todo el día de 10, así que efectivamente el Tocеo de los Peludos, el Toc debajo en Venezuela Para que se hagas un poco de transporte, un poco de transporte de salud y одно de los servicios Gracias.